Esto va para mi compa Jaime Mendoza y Abel Alvilar Puro San Isidro de la Raya compa Y también para mi tío Eliseo Mendoza Engañó, cuñaló, mojó Con mi caón, señaló, tan grito Navigento, nagojú Intemil kodijú Navigento, nagojú Intemil kodijú Tancán, nunezhe yose, cabañá Tancán, nunezhe yose, cabañá Navigento, nagojú Tancán, nagojú Cuñaló, mojó Señú, sebe con miñón Chacán, nagojú Nacú, coñaló, mojó Y ahora está bien Tí que rey, no el chão Tí que no rey, ni alón Tí que rey, tatinán Tí que rey, chacón, beijón Tí que rey, chacón, beijón Gracias por ver el video.